¿Qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Les doy la bienvenida a Tu Soccer Magazine, un programa dirigido para todos los aficionados del fútbol, en especial para los aficionados del Club Pachuca, porque les traemos toda la información más relevante acerca de los diferentes equipos que tiene el club. Así que sigan viendo este programa porque les traemos hoy. Claro, tenemos mucha, mucha información, Jenny. Y es un gusto, como ya lo comenté, Jenny, estar nuevamente con ustedes. Recuerden que a través de esta plataforma podemos estar más comunicados, comenten todo. Bueno, ya se viene la apertura 2019, así que comenten acerca de los refuerzos que estamos a punto de comentarles, darle like, por supuesto, a este video si les gusta. Y, por supuesto, activar la campanita para que no se pierda de toda la información que tenemos para ustedes semana con semana. Así es, como ya lo estuviste comentando, ya les diste una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a ver cómo trabajó el equipo de las Tuzas esta semana? Porque ya el sábado estarían jugando su primer partido de pretemporada. Vamos a ver. Segunda semana de trabajo para las comandadas por Eva Espejo y la actividad arrancó con trabajo en la montaña, aprovechando los escenarios naturales del estado y adó con las cargas físicas. Para Paola Naomi Manrique, nueva contratación a la portería de las Tuzas. La adaptación es importante. Habló de sus expectativas y las instalaciones de los Tuzos. Feliz, muy emocionada de poder estar aquí y, pues, acompañar y, bueno, hacer una nueva etapa aquí, ¿no?, en el club. Pues la verdad es crecer mucho, tanto como persona como jugadora, ganar experiencia, porque, pues, obviamente también, pues, tengo a alguien que me pueda ayudar, ¿no?, de quien me puedo basar. Y, pues, eso, ganar experiencia y, pues, crecer mucho. La experimentada Yaritzi Rodríguez nos habló del regreso a la actividad del grupo y de cómo se siente ella. Sí, la verdad es que regresamos con la energía a tope y, pues, como tú dices, después de vacaciones, lo que más anhelábamos era estar ya en la cancha. Siempre hemos sido un equipo muy unido y yo creo que esta vez no será la excepción, porque así se siente, ¿no?, la buena vibra siempre. Me siento muy contenta, te digo, esto es lo que más me gusta hacer, entonces, pues, lo disfruto y lo disfruto día con día, ¿no?, al máximo, para poder dar mi mejor esfuerzo día tras día en entrenamiento y partidos. La defensa central Karen Gómez habla del regreso a la actividad y de su escuadra. Sí, claro, este, muy contenta más que nada por regresar y, pues, es muy bonito estar aquí. Sí, pues, creo que hay que corregir errores que cometimos el torneo pasado y, pues, seguir trabajando. Por su parte, Priscila Gaitán, refuerzo de las Tuzas en la delantera, nos habló de su llegada, su segundo torneo como profesional y su volante Pachuca en la jornada uno del torneo pasado. No, pues, muy feliz. Este, otro sueño cumplido. Primer sueño, entrar a la liga. Segundo sueño, pues, estar en uno de los equipos grandes de la liga. Sí, mi primer gol, creo que el minuto cuatro, este, pues, es el trabajo. Vaya el equipo, o sea, este, desde el principio me lo, me lo mentalicé. Tengo que meter un gol y se dio, ¿no? No, está muy padre. Si es, este, profesional, digamos, este, nos consienten muchísimo. Este, y mi otro equipo nos consentían aquí mucho más. Este, me siento muy feliz de haber llegado aquí y aprovechar el tiempo que estemos aquí. De igual forma, la experimentada Carla Nieto nos platicó de su regreso a las canchas y los nuevos refuerzos. Bastante bien, con ganas de seguir trabajando, de alcanzar el máximo potencial de cada una, que es lo que estamos buscando para que el equipo pueda iniciar en un nivel bastante alto y, bueno, poder competir de la mejor manera. Yo creo que cada vez que llega un refuerzo intentamos cobijarlo, que se sienta en casa, que pueda sentirse libre para poder hacer como su mejor, su mejor versión y para ayudarnos tanto a nosotras a exigirnos más, tanto a ellas para mejorar. Entonces, yo creo que bastante contentas. Esperemos que vengan y que nos aporten muchísimo. También aprendemos siempre de cada una de las que llega. Entonces, bueno, muy, muy contentas y porque son también como muy buenas personas. Entonces, muy contentas de que hayan llegado. Las Tuzas trabajarán seriado y a doble sesión para que el fin de semana hagan su primer partido amistoso ante un conjunto de la Liga MX. Cinco altas muy interesantes para Club Pachuca. Entre ellas, esta chica que fue subcampeona del mundo en la Sub-17, Julieta Peralta. Bueno, muchas expectativas. Cinco refuerzos, dos de Lobos Buap, una de América, una chica que proviene de la Policía Federal y también una de Cruz Azul. Esos son los cinco refuerzos. Cinco se fueron, pero bueno, nos estamos reforzando para esta apertura 2019. Así que, por favor, comenten en los comentarios si les agradan estos refuerzos. La verdad es que sí, ya lo comentaban algunas jugadoras, se sienten muy contentas, muy comprometidas con el equipo. Para este inicio de torneo ya estuviste dando una introducción de quiénes son las que llegan. ¿Qué te parece si vamos a conocerlas más a profundidad? Actualizamos la lista de fichajes que suman su talento al plantel blanquiazul. Las Tuzas agregaron cinco jugadoras dispuestas a pelear por la titularidad el próximo Apertura 2019. Las cinco integrantes al barco son... Norma Priscila Gaitán deja la Noria para enrolarse con Las Tuzas, delantera de 25 años, oriunda de Tabasco. Registró su primer torneo en el máximo circuito mexicano con la máquina. Facturó cinco goles en 16 gotejos. El lugar que deja Gina Peralta lo ocupará Julieta Peralta, proveniente de la América. Se une al Pachuca en busca de proyección y minutos de juego. 37 partidos en primera división a sus 17 años provocan los reflectores en su dorsal. La salida de San Juana Muñoz abre el hueco para Gloria Narváez, procedente de Lobos Boab, con 2.120 minutos en su carrera. Diez goles firmados en dos temporadas oficiales. 24 años, nacida en Tampico, Tamaulipas. En la portería también habrá competencia. Paula Mendoza deja las filas de la Boab y se une a las Blanquiazules. 17 años, tan solo una temporada en el máximo circuito. 14 juegos disputados, 1.050 minutos de acción. El último fichaje es Sumico Gutiérrez, lateral izquierdo de 31 años, proveniente de la Policía Federal, donde fue tricampeona mundial de policías y bomberos. Llegó el momento de grandes esfuerzos, de sembrar trabajo que se coseche, con el primer título Blanquiazules. Súper comprometidas que se encuentran nuestros refuerzos. La verdad, Jenny, yo estoy muy entusiasmada con las chicas que han traído. Así es, como ya lo comentaste hace algunos momentos, una jugadora proveniente de América, subcampeona. Pues le deseamos todo el éxito del mundo a ella y a todos los refuerzos. Y esperando que Eva Espejo forme bien esta nueva escuadra, porque bien sabemos hubo cinco bajas, hay cinco altas y todo el éxito del mundo. Con todo el cariño tenemos a estas chicas. Club Pachuca las recibe para que den lo mejor en este Apertura 2019. Pero Jenny, también tenemos la nota de los Tuzos, porque también ellos se han venido reforzando y de una manera muy peculiar se ha presentado a los jugadores. Así es, como ahorita yo creo que en esta nota van a ir ustedes, ¿dónde se cuentan? De algunas características que, bueno, ya sabemos, Club Pachuca se distingue también por eso, ¿no? Lo de los hombres de negro, así es. La que más me gustó a mí fue la presentación que hicieron esta de los hombres de negro. Pero, ¿qué te parece si vamos a conocer más a fondo los refuerzos? Vamos a verla. La presentación de los refuerzos ya no es como antes. Hoy se tienen que anunciar de una forma original, fresca y atractiva para la gente. Los Tuzos lo han entendido a la perfección y para mostrar las nuevas caras de la Apertura 2019, han innovado de gran forma. El primer fichaje fue el ecuatoriano Romario Ibarra, quien fue presentado a través de una transmisión especial por el canal de Facebook Club Pachuca Tuzos. Transmisión especial. ¡Ay, Valle! Tenemos refuerzo ya. ¡Ay, refuerzo! ¿Quieren conocer? ¿Damos una pista? ¿Decimos un poquito? Mira, yo voy a hacer una pista. A ver. Y es que es alguien que conoce el fútbol mexicano no de manera personal. ¿Sí? No de manera personal. Exactamente. Vamos a ver quién es nuestro nuevo refuerzo. El siguiente en la lista fue el arquero Rodrigo Rey, quien de la misma forma se anunció como nuevo elemento Tuzo, priorizando la interacción con toda la afición blanquiazul. Bueno, pues ahí está. Saludos a todos los que se están comunicando, que están en el preciso momento, porque... ¿Qué viene? Adelante. La presentación del nuevo refuerzo de los Tuzos del Pachuca. En nuestro programa de todos los jueves a las 5 de la tarde, Tu Soccer Live, conducido por Fabi Valle, compartimos en exclusiva el arribo del mediocampista mexicano, Luis Chávez. ¿Quieres saber quién es nuestro nuevo refuerzo? Muy atentos. ¡Ey! El anuncio de Jonathan Copete estuvo acompañado de mensajes a través de las redes sociales sobre avistamientos de objetos no identificados en la Bella Irosa. Finalmente, en una transmisión en vivo desde el mítico Reloj Monumental de Pachuca, y con el nombre del colombiano en un cepelín, se confirmó la transferencia. Precisamente esto, lo vamos a dejar con todos ustedes, es lo que está sucediendo precisamente en estos momentos en el Reloj Monumental, que es la presentación del refuerzo de los Tuzos del Pachuca, Jonathan Copete. Pero sin lugar a dudas, la presentación que más causó revuelo en las plataformas digitales, compartido y alabado por distintas cuentas de páginas deportivas y periodistas reconocidos, fue la del defensa Gustavo Cabral, con un original video al estilo de Hombres de Negro, protagonizado por las leyendas Tuzas, Carlos Truco y Andrés Chitiba. Aquí lo dejamos completo, para que lo vuelvas a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues estos fueron algunos de los refuerzos que Club Pachuca ha contratado para esta apertura 2019. Muy interesante, el quinto refuerzo que hicieron con esta onda del dirigible, muy original, como ya lo comentábamos. Bueno, Jonathan Copete, viene colombiano, venía de Santos, y bueno, con todas las expectativas también que formen parte de Club Pachuca. Así es, estamos en la espera de que haya algunos jugadores más, pero bueno, hasta el momento son estos cinco refuerzos, así que estén al pendiente de las redes oficiales de Club Pachuca, porque estoy segura que con la manera tan peculiar que presentan a sus refuerzos, bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente. Por supuesto, y hablando ya de esto, ya se encuentran preparándose para esta temporada, y es que se fueron a Estados Unidos para prepararse en esta pretemporada de encuentros amistosos. Vamos a ver esta nota. Luego de una semana de trabajo en la Universidad del Fútbol, los usos del Pachuca arrancarán la segunda fase de la pretemporada, esta que incluye partidos amistosos en la Unión Americana, y aquí te presentamos su itinerario. El jueves 20 de junio, los comandados por Martín Palermo viajan a los Estados Unidos, y para llegar al destino del primer cotejo, volarán de México a Dallas, Texas, con escala de dos horas, y de Dallas a Memphis, para llegar al hotel de concentración en Tennessee, por ahí de la escena. Al día siguiente, se anuncia un entrenamiento en una cancha alterna del hotel sede de concentración, y al término del mismo, los jugadores Víctor Guzmán, Alfonso Blanco, Franco Jara y Jorge Hernández, visitarán enfermos en el hospital St. Jude Children, y convivan con ellos alrededor de unas horas. El sábado 22 de junio, por la noche, en el Autosome Park de Memphis, se enfrentarán al equipo local 901. El encuentro está pactado para las 20 horas tiempo local, el mismo que en territorio nacional. El día siguiente, se hará detrás dados, ya a las 14.15 estarán volando de Memphis a Tampa Avella, en Florida, y de ahí Vía Terrestre, lo harán al hotel de concentración en San Lucy, lugar donde tendrán mayor tiempo de pretemporada, los de la Bella Airosa. El lunes, martes y miércoles, los tuzos trabajarán a doble sesión bajo las órdenes de Gastón Mendoza, con trabajo diferenciado y más cargas físicas, así como resistencia. El jueves será el traslado y después del entrenamiento, los tuzos Vía Terrestre harán el viaje a Orlando, Florida. El viernes 28 de junio, Pachuca sostendrá su segundo encuentro en territorio norteamericano, y en el Orlando City Stadium, se medirán a la escuadra colombiana del Independiente de Medellín, a partir de las 20 horas tiempo local, 19 horas tiempo del centro de México. Al día siguiente será nuevamente de traslado y será de Orlando a Boca Ratón, en Florida, lugar donde se tiene contemplado un entrenamiento vespertino. El domingo 30 de junio estará por finalizar la pretemporada con el Cotejo Amistoso en el Florida Atlantic University de Boca Ratón, y ahí la escuadra azteca se medirá a la América de Cali y de Colombia a las 17 horas tiempo local, una hora menos que en el centro de México. El lunes 1 de julio, los tuzos estarán regresando por la tarde a territorio nacional y afrontarán la parte final de la pretemporada en la Universidad del Fútbol y en el Estadio Hidalgo. Te juro que te amo. Tres de estos cinco refuerzos se encuentran ya con el equipo allá en la Unión Americana y bueno, como ya lo estuvimos viendo, van a ser tres partidos, Memphis, Orlando y Boca Ratón. 22, 28 y 30 de junio estos partidos no se van a transmitir, sin embargo, estén al pendiente de las redes oficiales de Club Pachuca del minuto a minuto. Claro, a recordar a todos los aficionados que se encuentren en Estados Unidos que apoyen al equipo y por supuesto a toda la afición que se encuentra en México a apoyar, seguir el minuto a minuto en las redes oficiales del Club Pachuca, Jenny. Y hablando también de todo esto, bueno, Víctor Dávila se lesionó en el pasado clausura y nosotros tenemos ya cómo va su lesión, su cirugía y fue llevada a cabo en el Centro de Excelencia Médica en altura. Vamos a ver la nota. El 5 de marzo de este año durante un entrenamiento Víctor Dávila sufrió una fractura de peroné que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en el Centro de Excelencia Médica en altura y así perderse lo que restaba del torneo clausura. Hoy, tres meses y medio después, con sacrificio, constancia y largas horas junto al gran equipo de rehabilitación del Club Pachuca, Víctor está prácticamente recuperado y preparándose para el inicio de la apertura 2019. Iván Álvarez, fisioterapeuta del primer equipo Tuzo, explica el proceso que tuvo que pasar el jugador chileno. Bueno, fue una lesión complicada, una lesión complicada ya que, bueno, tuvo una intervención ahí a través de material de osteosíntesis, la colocación de varios clavos y, bueno, esto es un proceso que se tiene que respetar los tiempos, primero de cicatrización tanto del hueso como de los tejidos y, bueno, llevar de manera muy progresiva la recuperación tanto de la fuerza como del equilibrio. Además, esto crea también al jugador cierta desconfianza ya que, bueno, es herramienta de trabajo el pie. Comentó además en qué fase se encuentra actualmente el volante zurdo. Afortunadamente, ha evolucionado de manera favorable. ya estamos en las últimas fases realmente ya nada más afinando la cuestión adaptativa al campo. Está haciendo ya trabajos complementarios a los del equipo, ¿no? Entonces, afortunadamente ya solamente es afinar unos cuantos detallitos para que se reincorpor por completo al plantel. Ya, afortunadamente ya lo que queda por trabajar es una cuestión ya más de que él se sienta más seguro en su participación para que, bueno, él pueda regresar completamente a las canchas, ¿no? Si él se siente fuerte, si se siente seguro, va a estar ahí. A pesar de estar recuperado al 100% del peroné, el jefe de los servicios médicos del equipo, el doctor Fernando Márquez, sabe que aún hay detalles por pulir. Víctor Dávila, dentro de su recuperación, la situación de la fractura está al 100% recuperado. Se están afinando detalles, detalles que, desgraciadamente, o a consecuencia de esta lesión, hay cositas ahí que todavía nos están poniendo en duda en cuanto a los trotes, los cambios de velocidad, pero se está trabajando junto con el grupo y trabajos diferenciados pero va por un buen camino. Si todo va bien, como hasta ahorita y tratar de mejorar esos puntos que la verdad no son tan importantes, no tengo duda que va a iniciar la temporada sin ningún problema. Es así como nuestro futbolista Víctor Dávila se alista y trabaja a tope para regresar más fuerte a las canchas con la playera de los tuzos del Pachuca. Desafortunadamente Víctor Dávila volante por izquierda no se encuentra en estos momentos en pretemporada, sin embargo, bueno, ya lo comentábamos, llegó un nuevo refuerzo que tampoco se encuentra ahorita en pretemporada pero bueno, ahí van a estar peleando, esperando que sea pronta su recuperación, ya lo decía el médico, su fractura está 100% mejorada, entonces bueno, pues ya nada más se están ajustando algunos detalles que esperemos le salga todo todo muy bien para que ya ahorita en esta apertura pues bueno, tenga minutos aquí en el equipo. Claro, ya el cuerpo de doctores, los fisioterapeutas se encuentran encargándose de esa lesión para que se encuentre al 100% cuando empiece la temporada, aquí en SEMA fue donde se llevó a cabo su operación y es que también aquí en nuestro Centro de Excelencia Médica Natura, ya saben que nosotros nos dedicamos mucho a la labor social, bueno, se llevó a cabo una operación de Cataratas en conjunto con la Fundación Unidos por Pachuca, exactamente, vamos a ver esta nota. En Grupo Pachuca nuestro compromiso no es solo con el fútbol, trasciende a las calles de la Bella Irosa donde los hidalguenses día con día trabajan arduamente para salir adelante. La Fundación Unidos por Pachuca se acerca a las comunidades más frágiles de la ciudad para brindar una mano amiga a familias enteras. Esta ocasión en el municipio de Mineral de la Reforma encontramos dos casos a punto de perder la vista a causa de las cataratas, lo que nos impulsó a poner manos a la obra. La doctora Gabriela Murguía Cánovas, presidenta del Consejo Universitario de la UFD, nos explica el proceso de acercamiento y evaluación para ser candidatos a una operación. En el municipio de Mineral de la Reforma detectamos a personas de la tercera edad que tienen estas problemáticas. Estas personas se acercaron al club, se acercaron a la fundación y se les realizó un diagnóstico médico. Dos de estas personas son candidatas, resultaron ser candidatas para la cirugía que les van a hacer de cataratas. Logramos junto con las personas porque al final ellos también se suman, no nada más es cuestión de buscar a las personas que tienen estas necesidades sino que sean personas que verdaderamente estén comprometidas con su propia salud. Sí, son subsidios importantes, yo sí considero que la fundación hace un esfuerzo muy grande, les haces un estudio socioeconómico a las familias dependiendo del resultado de ese estudio tú determinas un porcentaje de beca o de atención que puede ser en proporción a los recursos de las familias pues se salga de un 70, de un 80% siempre o un 90% porque sí lo hemos hecho en otras cirugías. Fui hartito tiempo sí, porque mi situación económica no me permitía hacerme la operación pero ya así entre me empecé a saber de esta fundación y fue que me empezaron a ayudar. Él es Enrique Ángeles, su abuela volverá a ver gracias a una oportuna operación impulsada por el club que apoya cada 15 días y que hoy le tiende la mano a su familia. Bueno, primero muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí en el SEMA y agradecidos con la fundación del Club Pachuca y con el Club Pachuca también porque le dan apertura, le dan apoyo a la gente para que puedan recurrir a otra instancia y así poder salir beneficiados en el tema de salud. Nosotros recurrimos por un tema de cataratas de mi agua, mi agua tiene 81 años, recurrimos a la fundación, ellos asistieron a Río de la Soledad y ellos ofrecieron los servicios a la gente, a las mujeres especialmente que muchas de las veces no tienen un recurso para poder operar a sus familiares y nosotros recorrimos a ellos con la intención de cooperar a Namiahue y hoy es una realidad. Soy aficionado de Pachuca desde que era un niño y desde la cuna y nos sentimos afortunados de que el equipo al que vamos a alentar cada 15 días con el que hemos viajado hoy nos tienda la mano para poder apoyar a ellos. Sumar a la sociedad es la razón de todo el esfuerzo de la fundación Unidos por Pachuca por sus jóvenes por sus niños y el futuro de México. Son escenarios magníficos, el fútbol se vincula perfectamente con toda la labor social que además siempre ha hecho el club porque nosotros nos hemos sumado siempre a la labor que el club ha hecho y lo hacemos ahora de manera conjunta. Uno de los pilares más importantes para Club Pachuca siempre será la labor social. Yeni estar muy cerca de las personas de la sociedad de sus aficionados principalmente que siempre están como este chico apoyando cada 15 días bueno se le dio la oportunidad de ofrecerle esta operación de cataratas a su abuelita. Qué lindo Club Pachuca siempre con un gran corazón. Como ya lo comentamos programa tras programa yo creo que como ya lo dices igual es uno de los pilares fundamentales para el Club Pachuca Fundación Pachuca la doctora la verdad es que muchísimas felicidades y también agradecer a toda la gente porque pues por la gente se realizan este tipo de cosas. Por supuesto Yeni se ha terminado esta transmisión Yeni pero no sin antes y darle una información muy importante. Así es recordarles los partidos que se estarán jugando en la Unión Americana Memphis, Orlando y Boca Ratón 22, 28 y 30 de junio no se van a transmitir los partidos sin embargo bueno estén al pendiente de las redes oficiales de Club Pachuca. Por supuesto por lo mientras esto ha sido todo por nuestra parte Yeni recuerden que todos los viernes estamos aquí para ustedes para traerles toda la información de Club Pachuca. Así es mi nombre es Yeni Ferbenítez Belgia Vázquez hasta la próxima. Hasta la próxima.